Inventario 16BE81530 corresponde a un vehículo Ford Fiesta modelo 2012 color gris o plata, presenta daños por inundación. Toda la parte frontal se encuentra desarmada, las piezas desarmadas se encuentran en el interior del vehículo. Cuenta con su fase delantera, se encuentra suelta, se encuentra en buenas condiciones, cuenta con sus tres rejillas inferiores, aparentemente en buenas condiciones, su parrilla y su emblema. En buenas condiciones, los faros delanteros se encuentran en el interior del cofre, ligeramente rayado. Pasamos a la parte del motor. Varias piezas del motor se encuentran desarmadas, como se mencionaba en el interior del vehículo. Su marco radiador se encuentra en buenas condiciones, no se encuentra dañado, se encuentra desarmado. Alcanzamos a ver que no cuenta con el radiador y condensador, no cuenta con esas piezas. Su portafiltro de aire se encuentra desarmado, su filtro de aire se encuentra ligeramente mojado. Alcanzamos a ver su batería, la caja de fusibles, su computadora en buenas condiciones, cuenta con su depósito de parabrisas. Su bayoneta de motor se encuentra desarmada en buenas condiciones. Su marcha se encuentra desarmada en el interior del vehículo. El alternador y su compresor también se encuentran en el interior. Alcanzamos a ver la banda de accesorios, se encuentra suelta. La tolva y su motoventilador también se encuentran en el interior. Alcanzamos a ver que no cuenta con su tapón de la tapa de punterías. Su depósito de anticongelante en buenas condiciones. Varias líneas del aire acondicionado se encuentran en el interior del vehículo. Pasamos a su costado izquierdo. Alcanzamos a ver que cuenta con rines placasero. Los rines no cuentan con tapones. Su rin delantero izquierdo ligeramente doblado. La llenta un 30% de vida. La salpicadera izquierda en buenas condiciones. El parabrisas no se encuentra estrellado. Las dos puertas del lado izquierdo ligeramente rayadas. Su espejo lateral izquierdo ligeramente tallado de la carcasa. Pasamos al interior. Alcanzamos a ver vestidoras de tela color gris en color negro. Se encuentran sucias y desgastadas. Alcanzamos a ver dos líneas del aire acondicionado en el interior. Se encuentran sueltas, aparentemente en buenas condiciones. La parte delantera cuenta con sus tapetes. Su módulo de estéreo original. El volante original desgastado. El vehículo es estándar. Cuenta con las dos viseras. Dos de interior ligeramente sucio. Pasamos al interior trasero. Alcanzamos a ver las vestiduras. Se encuentran suyas. Cuenta con sus tapetes traseros. En el interior cuenta con sus dos faros delanteros. Se encuentran en buenas condiciones. No se alcanzan a ver dañados los faros. Alcanzamos a ver los tapetes. Su palión izquierdo ligeramente rayado. Su llanta trasera izquierda un 30% de vida. El rin ligeramente doblado. Tapa cajuela. Cuenta con sus emblemas. Cuenta con sus calaveras de la parte trasera. La parte trasera se encuentra rayada. Pasamos al interior de la cajuela. Alcanzamos a ver su gato mecánico. Su llave de ruedas. Cuenta con su compresor. Su compresor de aire acondicionado. Su alternador. La tolva y su motoventilador. El cárter de motor se encuentra desarmado. Alcanzamos a ver la tornillería. Posible daño interno en el motor. Cuenta con su llanta de refacción de un 70% de vida. Como se mencionaba no cuenta con el radiador y condensador. El faldón del lado derecho ligeramente abollado. Las dos puertas del lado derecho se encuentran ligeramente rayadas. Su rin trasero derecho doblado. La llanta un 30% de vida. El toldo. Aparentemente en buenas condiciones. Cuenta con su antena. Se encuentra completa. Su espejo lateral derecho completo. Carcasa rayada. Salpicadera en buenas condiciones. Ligeramente rayada. Su rin delantero derecho ligeramente doblado. La llanta un 40% de vida. Vamos a la parte baja. Alcanzamos a ver como se encuentra desarmado su cárter de motor. Posible daño interno en el motor. Alcanzamos a ver como se encuentra desarmada su cárter de motor.